Y muchos predicen un boom turístico en Cuba, pero ¿estará la isla comunista preparada para recibir y dar atención a más de 3 millones y medio de visitantes al año? Luis Guardia explora en esta segunda entrega la problemática principal que enfrenta Cuba sobre este tema, la capacidad habitacional. Tras la llegada del primer vuelo comercial directo desde Estados Unidos a Cuba en 53 años, y la autorización del Departamento de Transporte de Estados Unidos para que ocho aerolíneas puedan realizar vuelos hacia la isla comunista, es de suponer que aumente el número de turistas a Cuba, motivado desde ya por una disminución de hasta un 50% en el precio de los boletos aéreos. Había muchos papeles allá, muchos gastos, muchos cargos, y no es fácil para mucha gente hacer eso, pero cuando alguien le dice puede salir de vuelta por 200 dólares, eso es una oportunidad increíble. Según datos del Ministerio del Turismo, la isla cuenta en estos momentos con 62.000 habitaciones, de las cuales más del 60% están bajo contrato de comercialización foránea, es decir, son instalaciones hoteleras manejadas por compañías de otros países, y un 16% responde a gestiones de empresas mixtas. De esta manera es de inferir que el gobierno comunista solo administra un cuarto de la capacidad hotelera existente. ¿Estaría lista Cuba para una avalancha de turistas? Explota, pero no explota la habitación, el turista no llega ni siquiera a la habitación, explota en el aeropuerto, explota en el control aéreo, en el momento de controlar la llegada de los vuelos, si a Cuba de pronto le caen los vuelos que hay en Cancún, los controladores aéreos van en til, están acostumbrados a controlar dos vuelos al día, de los cuales se rompen tres, si hay dos vuelos y se rompen tres, cuando le empiezan a llegar vuelos puntualmente, con la mentalidad nuestra de que el minuto es dinero, vamos, vamos que me voy, tienes que hacer el turnaround rápido, además a la vez que a American Airlines le roben de la comisaría tres veces la comida, explotó la bomba. El popular presentador Bill O'Reilly comentó sus experiencias en el Hotel Paradisus, cuando en abril visitó la isla. Generalmente los personas cubanos son muy buenos, pero el hotel fue un desastre. Los cubanos son por lo general muy agradables, pero el hotel fue un desastre. Imagínense que las tarifas de las habitaciones son tan altas como las de los hoteles de lujo en Miami, pero la comparación termina ahí, porque tal vez encuentras una habitación limpia, quizás no. ¿Agua caliente en la ducha? No. A menos que usted encuentre el truco. Tienes que abrir el agua caliente del lavabo y luego bañarte sin caer en una hipotermia. ¿Toallas? Muy difícil de conseguir. ¿Toallitas para la cara? No. ¿Un maletero para que te acompañe hasta la habitación? Olvídalo. El presentador admite que la comida fue buena y enfatiza que esto ocurre en una sociedad donde los gobernantes cubanos lo controlan todo. Según los datos divulgados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, los principales emisores de visitantes a la isla son Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, aunque reconocen que el mercado natural debe ser el estadounidense. Luis Guardia, Martín Noticias.